No deberíamos tener muchos problemas, tan solo presta atención a las notas. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Derecha 6 sobre la ropa, 10. Derecha 4, larga. Y derecha 6, 80. Inquierta 6. Y derecha 4. Y bache. E izquierda 6, 80. Sigue a la derecha sobre la ropa. 110 sobre baches, 250. 200 sobre baches, 80. Inquierta 4. Y derecha 6. E izquierda 5. Inquierta 6. E izquierda 4, larga. 200. 200 sobre baches, 60. Loma 60. Giro cerrado derecha, 60. No atajen. Sigue a la izquierda sobre uno. Inquierta 5, 60. Y izquierda 5. Y derecha 4, larga sobre baches. Y derecha 4, larga sobre baches. E izquierda 3. No atajen. E izquierda 4, larga sobre baches. Y derecha 4. Y derecha 4. Dos de fuera, 60. Para izquierda 6, por la ley. Ojo al agua. Derecha 5. E izquierda 6. Y izquierda 6. Y izquierda 4, larga. Mantener. No atajen. 10. Y izquierda 6. E izquierda 4, larga. 10. Y izquierda 4. Y izquierda 4, larga. E izquierda 5. Derecha 4, larga. No atajen. Y derecha 6. No atajen. 250. 200 sobre baches. 60. Derecha 5. Y derecha 4. 10. Izquierda 4. Y derecha 6. E izquierda 5. 80. Hasta meta. Vamos para el izquierdo. Un resultado increíble. Inmejorable. Tirecas. 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 Deja.